¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 2 de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba. Así es, este capítulo fue bastante interesante, ya que nos trajo información bastante relevante para la historia de Kimetsu. Así que hay que tomar muchos aspectos en cuenta. Además, en este episodio, comparando el anime y el manga, tuvimos algunas diferencias o cosas que no adaptó el anime. Pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, de primera instancia, el capítulo número 2 de esta tercera temporada está adaptando los capítulos del 102 al 104 del manga, por si quieren ir a echarle un ojo. Pero bueno, ahora sí, comenzando con la review de primera instancia, como recordaremos, en el capítulo anterior, Tanjiro salió a buscar un arma secreta a la cual Mitsuri le había dicho que se encontraba en la aldea de los herreros. De esta forma, en su búsqueda no encontró un arma, sino más bien se encontró con el pilar de la niebla Tokito y un pequeño niño herrero. De esta manera vemos como al parecer Tokito estaba molestando al niño herrero, por lo que obviamente nuestro prota Tanjiro tenía que intervenir. De esta forma observamos como Tanjiro sujetó el brazo de Tokito, aunque en esta ocasión la diferencia de fuerza era abismal, ya que Tokito demostró ser muy superior a Tanjiro derribándolo fácilmente. A lo que me llama la atención es que tuvimos una escena bastante similar con Genja en el examen para cazadores, aunque en esa ocasión la fuerza de Tanjiro sí era realmente resaltante y pudo obligar a Genja. Caso completamente contrario ahora con Tokito, demostrándonos que a pesar de que queremos que Tanjiro ya sea un pilar, todavía le falta para estar al nivel de estos. De cualquier manera, algo que hay que tomar en cuenta es que Tokito se sorprende por la manera en la que Tanjiro se mueve, ya que es capaz de apartar al niño herrero muy rápidamente. De esta manera comenzamos a conocer un poco más a Tokito, ya que este trata de establecer su superioridad como pilar, dando a entender que la importancia de este y los cazadores de demonios es mucho mayor a lo de los herreros, ya que ellos simplemente se dedican a hacer espadas. Es por eso que tienen que respetar la superioridad de los cazadores, y más de él que es un pilar. Obviamente este comentario le molesta mucho a Tanjiro regañando a Tokito y golpeando su mano, explicándole que no debe subestimar a los herreros y que todos ellos se esfuerzan para un mismo objetivo, diciéndole que los cazadores sin las espadas que estos fabrican prácticamente no serían nada. Cosa que observamos que el mismo Haganesuka llega a escuchar, así es, ese Haganesuka que estaba escapando finalmente lo volvemos a ver. Aunque en este momento al escuchar las palabras de Tanjiro, creo que se calma muchísimo y entiende que está siendo la espada del cazador de demonios más bondadoso que hay. Pero bueno, lamentablemente a pesar de este discurso de Tanjiro que honestamente fue genial, Tokito lo deja completamente noqueado sin que este pueda reaccionar. En ese momento vemos como Haganesuka le ayuda un poco para llevarlo a otro lugar, aunque lamentablemente cuando Tanjiro despierta no puede percatarse de que este le ayudó. Pero bueno, ahora sí, finalmente comienzan a explicarnos cuál era el conflicto entre Tokito y el niño herrero, ya que al parecer Tokito tenía por objetivo entrenar con una muñeca de batalla que tenían en la aldea de los herreros, y el niño herrero no quería darle la llave para esto. Lamentablemente a final de cuentas tuvo que ceder y actualmente Tokito está utilizando este artefacto. Algo muy interesante de este es que al parecer tiene seis brazos, los cuales según nos comentan están hechos de esta forma ya que de otra manera no se habrían podido replicar los movimientos de aquella persona que querían copiar en el pasado. Ya que se nos comenta que esta muñeca fue creada desde la era Sengoku, es decir tiene más de 300 años de fabricación, y fue hecha tratando de copiar los movimientos de un guerrero. Es por eso que le sirve a los cazadores de demonios como entrenamiento. Obviamente tras escuchar toda esta información Tanjiro queda bastante sorprendido. Y bueno en este momento tenemos la presentación de uno de los mejores personajes del episodio, y este es el cuervo de Tokito, ya que básicamente le gusta presumir la supremacía de este pilar. Diciéndonos algo bastante interesante y es que al parecer Tokito es un descendiente del aliento solar, es decir el aliento original. Algo que deja sorprendido a todos y nos demuestra como es que este siendo tan joven tiene tales habilidades. A lo que Tanjiro dice que tal vez podrá ser descendiente de este aliento, pero realmente no lo usa. Obviamente este comentario molesta mucho al cuervo que comienza a atacar a Tanjiro. De esta manera pasamos con otro comentario realmente interesante, ya que Tanjiro dice que reconoce la figura de esta muñeca de algún lugar. Aunque lamentablemente debido a que se supone que esta figura fue hecha hace 300 años, esto sería prácticamente imposible. Pero Tanjiro se da cuenta que realmente ha visto a esta persona en un sueño, por lo que obviamente el cuervo comienza a decir que debe estar completamente loco. Y Tanjiro se pone muy triste ya que acepta que esta situación es muy extraña. Rápidamente en ese momento el chico herrero interviene para explicar algo muy interesante e importante. Diciendo que probablemente lo que le está pasando a Tanjiro son memorias heredadas. Es decir memorias que han pasado de generación en generación. Diciendo que justamente en la villa de los herreros hay un dicho similar. Poniendo como ejemplo que cuando los herreros están forjando alguna espada, llegan a recordar cuando lo hicieron por primera vez. Y de igual manera en otras situaciones, en la que comienzas a recordar cosas que realmente no hiciste en el pasado. Pero que al parecer fueron heredadas por alguien más. De esta manera como recordaremos en el sueño de Tanjiro, había alguien muy parecido a él. Y como observamos al parecer Tanjiro estaba teniendo esta perspectiva. Por lo que básicamente Tanjiro en este punto estaba heredando las memorias de aquella persona. La cual se llamaba Sumiyoshi y como se nos dijo Yorishi lo había salvado. Por lo que si poco a poco la estructura de la historia se nos va aclarando. Pero bueno mientras toda esta plática ocurría, ahora si vemos un trágico desenlace. Ya que lamentablemente Tokito que se encontraba entrenando con esta muñeca comienza a romperla. Observando que esto preocupa muchísimo al niño herrero llamado Kotetsu. Y sale corriendo de ese lugar. De esta manera se nos explica que la razón por la que él no quería prestar a esta muñeca. Y por la que está muy preocupado. Es porque debido a la difícil fabricación de la muñeca. Actualmente no hay nadie que pueda repararla. Siendo él el único que ha heredado esta responsabilidad. Pero lamentablemente él no se siente capaz de lograrlo. Por lo que básicamente si la muñeca es destruida. Todo el esfuerzo de generaciones anteriores va a morir con él. Y todo será por su culpa al no tener la capacidad de repararla. De esta manera observamos como Tanjiro comienza a reflexionar con el chico. Y hacerlo darse cuenta que está haciendo dramas. Es decir, él apenas es un niño de 10 años. Y todavía tiene muchísimo tiempo para seguir esforzándose. Y en dado caso de que no logre su objetivo. Lo que tiene que hacer es encaminar a las próximas generaciones. Para que ellas puedan hacerlo. Poniendo el ejemplo de sí mismo. Es decir, su objetivo actualmente es acabar con Musan. Pero no está seguro de que él pueda lograrlo. A pesar de eso, él va a dar todo de sí para hacerlo. Y en caso de que no lo logre. Sabe que alguien más en el futuro lo va a hacer. Es por eso que lo que importa realmente es poner su parte en este trabajo. Para que de alguna manera el objetivo se logre. Observamos como Kotetsu logra entender las palabras de Tanjiro. Sabiendo que él tiene que seguir esforzándose. Y todavía tiene mucho tiempo para mejorar. Por lo que no es momento de rendirse todavía. De esta manera observamos como tratan de regresar. Hacia el entrenamiento de Tokito. Mencionando que tal vez todavía le quede mucho tiempo. A lo que se nos muestra que al parecer para ese momento. Tokito ya había terminado su entrenamiento. Y lamentablemente al parecer en este. Le había volado uno de sus brazos a la muñeca de entrenamiento. De esta manera vemos como Tokito no siente ninguna culpa. Además de que dice que se va a llevar esa espada. Ya que la suya se dañó. De esta forma Tanjiro alcanza a percatarse. Algo importante en Tokito. Y es que realmente él no es malvado. Porque lo deseas. Sino porque esa es su actitud. Y al parecer nadie lo había corregido hasta el momento. Claramente a excepción de Tanjiro. Al cual no le importó su supremacía y poder. Y le enseñó que lo que estaba haciendo no era correcto. Aunque eso sí Tanjiro nos deja en claro. Que el cuervo de Tokito es pura maldad. Casi a la par de Musan. Pero bueno ahora observamos. Como Tanjiro y Toketsu regresan. A encontrarse con la muñeca. Observando que afortunadamente todavía funciona. Obviamente ya sin un brazo. De esta manera debido a que Toketsu está furioso con Tokito. Dice que va a ayudar a Tanjiro a mejorar en combate. Para que éste pueda volverse fuerte. Y después enseñarle una lección. Observando como Toketsu cambia de actitud completamente. Pasando de un niño indefenso. A un monstruo que desea venganza. De esta manera observamos. Como comienza el entrenamiento de Tanjiro. Contra la muñeca. Mientras que éste utiliza espadas de madera. Para que obviamente no mate a Tanjiro. Mostrándonos como le cuesta muchísimo. Enfrentar a un rival con cinco brazos. De esta manera vemos que Toketsu es realmente rudo en su entrenamiento. Ya que dice que hasta que no pueda golpear a su rival. Tanjiro no va a comer. Obviamente este será un entrenamiento completamente cruel para Tanjiro. De esta forma regresando al entrenamiento. Tanjiro se percata de que es extremadamente complejo. Enfrentar a un rival con múltiples extremidades. Sorprendiéndose de como Tokito pudo seguirle el ritmo tan fácilmente. Mientras que él está siendo superado. De esta forma observamos como Toketsu comienza a regañar a Tanjiro. Ya que dice que el rival al que enfrenta es incluso más débil. Debido a que actualmente solo tiene cinco brazos. Por lo que Tanjiro está demostrando que es una completa basura. Comenzando a restregarles sus debilidades y lo incompleto que todavía es como cazador de demonios. Diciéndole que es totalmente sorprendente que siga con vida después de todo esto. Y justamente aquí tenemos un agregado del manga que no se menciona en el anime. Ya que se nos dice que el joven Kotetsu es un mal hablado por naturaleza. Ya que su lenguaje se calmó debido a que estaba lamentando la muerte de su padre. Pero volvió completamente después de que Tokito lo atacó. Diciéndonos que el joven Kotetsu es muy bueno analizando. Es por esta precisa razón que se dio cuenta de su falta de habilidad. Y cayó en total desesperación. Ignorando que todavía tenía 10 años y que le quedaba la vida por delante para mejorar. Diciéndonos que para ser breves. La ira puede ser una fuerza que lleve a la gente hacia adelante. Siendo la referencia de todo esto el mismísimo Tomioka. De esta manera se nos dice algo muy importante con respecto a esta muñeca de batalla. Algo que Kotetsu no le contó a Tokito. Y es que al parecer la muñeca de batalla puede modificarse de acuerdo al adversario que está enfrentando. Para tratar de hacer que refuerce sus debilidades. En este caso debido a que Kotetsu puede analizar el estilo de combate de Tanjiro. Y darse cuenta de sus puntos débiles. El puede programar a la muñeca mediante sus dedos. Para que esta ayude a Tanjiro a corregir todos sus errores. Siendo al parecer este el verdadero significado del entrenamiento con la muñeca. Por lo que a final de cuentas el entrenamiento que hizo Tokito fue totalmente inútil. Y este solo perdió su tiempo. Dándonos a entender que precisamente la actitud de Tokito y el menosprecio que hizo hacia los herreros. Es lo que lo llevó a no obtener ningún resultado. Pero bueno después de esta explicación. Ahora si continuamos con el entrenamiento de Tanjiro. El cual está sufriendo muchísimo en su combate. Además de que Kotetsu le dice que para el próximo día van a utilizar espadas reales. A lo que Tanjiro se siente muy frustrado. Ya que si con espadas de madera estaba a punto de morir. Probablemente con espadas reales no lo logrará. De esta manera se nos dice que Kotetsu tiene muy buenas habilidades de análisis. Pero no es muy buen maestro. Además de que no está muy consciente de los límites del ser humano. Ya que no puedes llevar un entrenamiento sin agua ni comida. Debido a que si los humanos no toman agua. Morirán en aproximadamente 3 días. Algo que Kotetsu no sabe. La única razón por la que Tanjiro logró sobrevivir a este duro entrenamiento. Es que llovió durante esos días. Por lo que gracias a esto pudo tomar agua. De cualquier manera el entrenamiento de Tanjiro fue tan terrible. Que estuvo a punto de cruzar el río Sansu. Es decir el límite hacia el otro mundo. Aunque se sentía tan débil. Que al parecer antes de cruzarlo se cayó al río. Mostrándonos que a pesar de que esto podría parecer malo. Realmente a final de cuentas. Le sirvió a Tanjiro para obtener una nueva habilidad. Para predecir movimientos. Ya que ahora podía predecir los ataques de sus enemigos. Gracias a su olor. Diciéndonos que este olor puede ser detectado. Antes que las líneas de intervalo. Por lo que su cuerpo todavía es inexperto para esto. Y sus reacciones y reflejos son menores a las de un pilar. Pero ahora tiene una poderosa arma. Que puede ayudarlo a seguirles el ritmo. De esta manera gracias a esto. Observamos que Tanjiro finalmente logra conectar un golpe. Para recibir comida después de 7 días. Y posteriormente. Ya en el entrenamiento con un Tanjiro recuperado. Observamos que tiene la capacidad de atacar directamente a la muñeca. Y en este momento Kotetsu acepta que Tanjiro destruya la muñeca. Ya que sabe que él logrará repararla de una u otra manera. Teniendo la convicción que no tenía antes. De esta manera Tanjiro conecta un golpe directo a la cabeza de esta muñeca. Para revelar algo realmente sorprendente. Y es que al parecer había una espada dentro de esta. Revelándonos que precisamente esta espada es muy similar. A la que Tanjiro vio en su flashback perteneciente a Yorishi. Así es una nueva arma espectacular ha aparecido. Y sin duda alguna será muy importante para el futuro. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio. Aunque también tenemos la presentación del landing de esta temporada. Que la verdad está muy genial. Y está dedicado principalmente a los dos pilares de la temporada. Es decir Mitsuri y Tokito. Mostrándonos escenas de ellos en acción. Además de también como fueron llevados a la aldea de los herreros. Y como el Kakushi que llevó a Tokito al parecer lo odiaba. Por otro lado también vemos a Tokito en su niñez. Mostrándonos que al parecer si podía sonreír. Y algo muy malo le pasó. Pero bueno otra de las escenas más importantes. Es como vemos a Mitsuri con el cabello negro. Un aspecto que es bastante importante de su pasado. Y uno de los traumas más fuertes que tiene. Pero bueno ya lo veremos cuando se nos muestre más acerca de Mitsuri. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Manuel Castro. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Roberto Carlos. Edgar Iván García. Leandro Valencia. Alex Pilo. John Charlie. Alcojo Gamers. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más. Por añadir. Adiós. Adiós. Adiós.